No lo dudes. ¡Felices fiestas! A ver, la afición me viene desde que tengo un suelo razón, ¿vale? Ya era muy chiquitín, ya veía a mi padre con la caja de las ulas de Belén y para mí aquello era una fiesta. Era un Belén los típicos de entonces, figuritas de plástico, más con corteza, más con ramas y esas cosas. Y yo pues se me ha ido un poquitín más de las manos y he querido ir a más, vamos. Pues no te puedo decir con esa actitud de los años porque es toda una vida dedicándome a ello. En fin, porque siempre, como os he comentado antes, siempre voy cambiando. Entonces, voy haciendo casas nuevas, voy retirando viejas, voy haciendo movimientos nuevos, voy cambiando. Entonces, un continuo trabajo de política de muchísimos años. Siempre he montado en mi casa y hace un par de años mi mujer nos surgió la idea de decir, oye, si lo sacamos y que lo pueda ver la gente, porque mucha gente siempre nos lo ha pedido, ¿no? Así fue, hablamos con el ayuntamiento, nos pareció una buena idea y nos dejaron esta sala. Y este es el segundo año que sale de casa. El mayor motivo que fue el sacarlo de casa fue principalmente para poder recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Es una enfermedad que, desgraciadamente, nadie estamos exentos y nos parece una buena idea y una buena iniciativa. A ver, la entrada es gratuita, a nadie se le obliga a pagar ni nada y el que tiene voluntad y quiere participar, pues hay una hucha que puede colaborar perfectamente. El 90% del Belén está hecho por mí, ¿vale? Soy autodidacto, vamos. Lo único que compro son las figuras, que luego las corto y las mecanizo. Todas las figuras que tienen movimiento están mecanizadas por mí. Casas hechas por mí, utensilios hechos por mí, está todo hecho por mí. El material empleado principalmente es el polixtrino extruido, con escayola y luego pintura. Costa de unos 35 motores aproximadamente, 7 bombas y mucho cable. Mucho cable y mucho mecanismo. Mucha tecnología ahí en el Belén. Belén es nunca y dos iguales, eso está clarísimo, ¿no? ¿Qué ha destacado este Belén? Muchísimo movimiento. Yo pienso que el movimiento es una cosa que llama mucha atención a niños y a mayores y darle un poquitín de vida a este Belén, ¿vale? Se representa el mar de nueve misterios de la época del nacimiento de Jesús. Está el nacimiento, la reacción de los reyes, la anunciación, la anunciación a María, huir a Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, destacar, pues es que prácticamente destacaría todo. Nosotros, cuando lo consideramos Belénistas, nunca hacemos un Belén igual. Siempre nos gusta innovar, hacer cosas nuevas, hacer cambios, siempre y cuando, según como transcurre el año, hacemos más o menos. Este año se ha introducido el descanso de la vida a Egipto, en la que María está dando el peso al niño. Se ha incluido uno recogiendo caquis y otro recogiéndolos, unos niños saltando una cara de sacos, una mujer en un columpio columpiándose, la presentación en el templo, en fin, hay varios cambios.